Donde Guanajuato no es la excepción, escuchemos algunas de estas opiniones. ¿Cuál es el valor? Y le costó la vida. Lo mataron por nada. Todo lo que están pidiendo los jóvenes ahorita, pero sí, la seguridad para todos. Aunque uno ya esté grande, pero pues por ellos es verdad que son jóvenes y que apenas están empezando a vivir. Porque veo lo acontecido en México y pues no, no tenemos el apoyo ni del gobierno, ni de nosotros como sociedad. Deberíamos unirnos, no solamente los jóvenes, sino es lucha de todos. Que como bien lo dijeron, dicen que estamos bien en los medios de comunicación, pero la realidad es otra. O sea, es todo una falsedad. Solamente si son policías que lo ejerzan como tal, no que sigan las reglas del gobierno, del presidente, no sé. Pero que ejerzan su profesión y nos protejan como sociedad a todo León y México. El unirme a los padres de familia de esos muchachos. O sea, yo tengo un hijo joven, vengo con él, vengo acompañándolo y apoyando. No, porque la verdad yo como madre, yo no sé cómo se sientan ellos el no saber si sus hijos están vivos o qué está pasando, ¿no? Es una exigencia que debemos hacer como ciudadanos, como de lugar. Es una cuestión ya muy, muy difícil. Donde yo, mi hijo sale, yo estoy con el Jesús en la boca. Le digo, no lleves mochila, no lleves nada. Porque la verdad es que vive uno ya en una crisis espantosa. De que uno está viendo en los espejos y no hay un motociclista y quién está en la esquina. Entonces, la verdad, esta inseguridad nunca la habíamos vivido en León, nunca. Correcto. La seguridad. Sin seguridad no se puede vivir. Sería lo primero. Sí. Están pensando muy... Están pensando muy...